¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Bien, ¿eh? Y aquí, como siempre, en Gordon Sin, ya lo sabéis. Gordon Sin. Ah, que por cierto, arroba Gordon Sin. Espera, esto se escribía así, ¿eh? S-E-E-N. Eps, que se nos cae. Arroba Gordon Sin. Podéis seguirnos en Twitter, que ahí contamos cosillas de branded content, de publicidad, de contenidos y estas cosas. Son los que hacemos visto lo visto, etiquetas, y un par de programas que estamos preparando que lo vais a flipar. Oye, aquí en la productora, para intentar contestar una pregunta que me habéis hecho muchas veces y que yo creo que hoy voy a responder en genérico y luego, otros días, voy a ir respondiendo en cuanto al Ironman, en cuanto al Ultraman, en cuanto a Cabells Dalvin. La pregunta genérica es, ¿cómo de repente, de un día para otro, sin prácticamente haber nadado ni haber hecho bici, que lo había hecho con 10, 12 años, cuando tenía 10 o 12 años, y solo habiendo corrido, ya no lo hacía de forma muy regular, de un día para otro te pones a hacer un Ironman y luego, después de esto, viene el Ultraman, y después de esto, Cabells Dalvin, y después de esto, el planning de carrerones que viene para este 2014, que otro día también haré otro vídeo para contaros esto. Esto no es el motivo por el cual hago todas estas cosas, que lo hice en un vídeo, yo os dejo el enlace aquí abajo, y que creo que más o menos todos lo sabéis, sino es el cómo, de un día para otro, se me gira la cabeza y ese motivo de por qué hago todo esto, me canaliza por hacer Ultraman, Ironman, y prácticamente preparo el primer Ironman en dos meses, luego el primer Ultraman en dos meses más. Voy a contarlo desde el principio, y voy a contarlo más o menos rápido. Yo jugaba fútbol, pero esto cuando tenía 20... bueno, desde los 10 hasta los 26 años. Jugaba fútbol, llegué a jugar hasta en categorías semiprofesionales, amateurs, pero bueno, ya ves algún dinerillo, ¿no? Y entonces esto me sirvió para pagarme los estudios, para pagarme la universidad, etcétera. Bueno, y luego también para pagarme alguna fiestecilla que te haces de vez en cuando. Jugué en el Blanes, jugué en el Lloret, jugué en el Júpiter, jugué en el Bilubí en categorías inferiores, que vendría a ser, para que nos entendamos, como la Damm, pero de Girona, ¿no? Categorías inferiores muy guapas, ahí jugué hasta División de Honor, luego llegué a debutar en el primer equipo que estaba en tercera división, me cedieron, me fui al Lloret, después de Lloret me fui al Blanes, ahí empezamos, estábamos en regional y fuimos subiendo hasta tercera división, el año de tercera división yo ahí no jugaba después de una lesión, me peté toda la rodilla entera, lateral, cruzado y menisco. Y después de un año en blanco muy duro, me vine para aquí a Barcelona, donde ya estaba trabajando en Cataluña Radio, y vine a jugar al Júpiter, y aquí es donde jugué mis dos últimas temporadas. Y esto ya hace cinco o seis años. El Júpiter es un equipo histórico de aquí de Cataluña, y el año pasado estaba en tercera, y bajó a primera catalana. Y espero que Júpiter, que os vaya muy bien, que tengo muy buen recuerdo de esos partidos de ahí en La Barneda. Entonces, ¿qué pasa? Hace cinco años, dejo el fútbol. ¿Y qué pasa a partir de ese momento? Pasa que a mí siempre me había gustado mucho competir, me había gustado jugar... O sea, esa especie de cosa de los valores, ¿no? Un poco del equipo, que tienes compromiso con los compañeros, que a veces te discutes, pero sobre todo te apoyas, que tienes vida de vestuario, que además yo en los equipos que había estado, no siempre, pero en más de una ocasión, en alguno de estos equipos había sido uno de los capitanes, y esto te hace sentir como, no solo un orgullo de serlo, sino, hostia, un compromiso más allá con el club, y con el equipo, y con la afición, la competitividad y estas cosas. Y, claro, después de jugar a fútbol, de dejar de jugar a fútbol, que lo dejé porque realmente la rodilla me molestaba bastante, pero además, y había llegado un momento que entre el culo, el curro, el culo, el curro en la radio, en la tele y todo esto, no llegaba a todo. Y entre una cosa y la otra, fue como, aquí tienes que dejarlo. Y empecé a echar de menos todo esto que me gustaba tanto de antes, el entreno, el equipo, el vestuario, y todas estas cosas, la competitividad, el compromiso. Y entonces, bueno, lo que empecé a hacer durante los siguientes cinco años, es decir, hasta hace un año y poco, más o menos, era, sí, salía a correr, pero al final salía más a correr, por estar en forma, por no decir que no hacía nada de ejercicio, pero era una cosa muy variable, es decir, si una semana tenía mucho curro, no corría ningún día, si durante un mes tenía mucho trabajo, no corría ningún día, y de repente, me pillaba en estrés, y durante dos semanas, corría cada día, media horita cada día, tres, cuatro, cinco, seis kilómetros, no os penséis que corría más que todo eso. Sin ninguna planificación, sin ningún tipo de continuidad, sin nada. Y entonces, bueno, eso, faltaba, pues, un poco de, no solo continuidad, sino el hecho de, hostia, esto tiene un objetivo, y lo haces por alguna cosa. Dentro de todo esto, yo presento un programa que se llama Visto lo Visto, y que producimos aquí en Gordon Sin, arroba Gordon Sin, en Twitter. Bueno, pues resulta que presentaba ese programa, y un día conozco a Silvia Canela. Silvia, un patón, que es una tía que ama el deporte profundamente, y que, además, es parte de uno de los gimnasios más emblemáticos de aquí en Cataluña, que es el Club SDIR. Y en ese momento, hostia, un día hablando y todo esto, digo, coño, entrevisto lo Visto, que tenemos un target muy joven y de gente muy activa, y vosotros en DIR, que tenéis una comunidad de gente y los gimnasios y los valores del deporte y todo esto, tendríamos que hacer algo. Y llegamos a la conclusión que nos podrían ayudar patrocinando de cierto modo el programa, y dijimos, ¿cómo lo hacemos? Coño, en ese momento ellos tenían como imagen a Josef Ahram, que era una de las caras visibles que eran imagen del gimnasio. Y coño, yo a Josef, que no le conocía en persona, le había escuchado por la radio, le había visto en Buenafuente, que en esa época salía haciendo un reto con Berto, con Buenafuente y con Ana Morgade, que luego acababan en Visto lo Visto. Y pensé, coño, este tío, qué historia más guapa. Yo, lo del Iron Man me sonaba porque un compañero hacía tiempo en la radio me lo había contado, pero no sabía ni las distancias y evidentemente ni me veía capaz ni tenía ganas de hacerlo porque pensaba, esto es sobrehumano. Y ahora que de vez en cuando corro cuatro kilómetros se me escapa. Y entonces le propuse al Dircoño, hagamos una cosa, que Josef Ahram me entrene durante un tiempo en el programa, haciendo unas secciones que encontraréis en YouTube, buscando Visto lo Visto TV, Josef Ahram, tal, y me veréis ahí fondón, pues que Josef Ahram me entrene un poco para, primero, hacer una carrera de diez kilómetros mientras yo, no es que la vaya retransmitiendo, pero sí mientras voy con el micro del programa y voy hablando con la gente durante diez kilómetros. Al cabo de tres meses una media maratón y al cabo de seis meses una maratón. Ahí me dijeron, tú estás loco. Pero les dije, no, yo he hecho un poco de deporte y me considero un tío fuerte y con base deportiva y con ADN deportivo, con lo cual, si me entrenáis, lo puedo hacer. Bueno, el club dijo que sí, empezamos a hacer los vídeos, conocí a Josef, etcétera, y a partir de ahí, claro, evidentemente hubo una parte de admiración de decir, joder, macho, el Josef este es una bestia parda y claro, me contaba un poco las cosas que hacía y pensaba, joder, hay una anécdota divertida. Si buscáis uno de los entrenos que es el primero que hicimos, el primer día que nos conocíamos en el Dear Up and Down, es un día que hicimos una especie de test, nos pusimos a correr en la cinta y, pues, 20 minutos o así, cada vez la ritmo más fuerte y el tío, como coña, al final del vídeo me dice algo así como, eh, tú nos engañas, tú estás muy fuerte, aquí veo un futuro Ultraman y esto, esta anécdota que hace tanto tiempo de eso, que hará como dos años, de repente, y que Josef lo decía, yo estoy seguro que por decir, pero ahí hizo un poco de broker y el tío tal, hizo de futurólogo de Sandro Rey, pues resulta que hace poco un tío hizo un tuit que dijo, Josef Bagram es futurólogo y puso el enlace y cuando vía que decía eso, Josef también lo vio y nos pegamos una pechada de reír ahí en Twitter, de, no jodas, el tío dijo, aquí hay un futuro, no Iron Man sino Ultraman y dije, la madre que lo parió, lo clavó, entonces, como os decía, empezó esta especie de, hostia, admiración por un tío que me contaba las cosas que hacía y pensaba, hostia, aún no pensaba esto lo quiero hacer, pero, claro, lo ves y dices, ¿te imaginas que un día hiciera esto? pero te queda muy lejano, después de todo esto pasa que hago todo esto, la de 10 kilómetros, la media, la maratón y ese mismo verano a través de Isostar hago la Isostar Desert Maratón, 47 kilómetros corriendo por el desierto, no había entrenado, pero pasó que Isostar me invitó a hacerla y dije, coño, si te invitan es una experiencia, ve y hazla, lo pasé muy mal, a partir del kilómetro 20 iba desfondado completamente, me llagué mucho más que en caballos de Alben, me dejé las piernas deshechas, todo por aquí rascado, casi insolación, estuve como, yo creo que 5 horas, un poco más de 5 horas para hacer esos 47 kilómetros en el desierto de Los Monegros en el mes de julio de hace un año y medio a no sé cuántos grados, a las 12 del mediodía, ahí lo pasé muy mal, realmente lo pasé muy mal y estaba escuchando todo el rato una canción de Petusta Morla, lo dije el otro día que se llama Boca en Tierra, ¿qué pasó? acabó ese verano, ahí también acabé muy, jodido de hacer deporte, digamos de esa experiencia que no había preparado y bueno, volví a empezar el trabajo, se acabó este patrocinio, digamos del DIR, con lo cual ya no tenía esa excusa, ya no tenía ese objetivo que en el programa me sirvió porque como cada semana tenía que hacer un entreno y tenía que llegar a unos objetivos, pues ahí tenía la motivación. Como dejé de tener esta motivación y este objetivo, pues pasó lo de siempre, empezó otra vez mucho curro, venga que tenemos que levantar etiquetas, que es el programa para el TV3, aquí en Gordon Sin oficina nueva, con más gente, empezamos a trabajar también para Estrella Damm y para otros, bueno, para otra gente, se te va de las manos, mucho curro y encuentras tiempo para todo menos para entrenar y en esto de las excusas yo soy el jefe, yo soy el tío que sabe más de ponerse excusas del mundo, luego intento, también sería el que sabe más de quitárselas y a veces lo consigo, a veces no. Y ahí dije, otro objetivo, tengo que encontrar otro objetivo y cuando estaba en todo esto de buscar otra motivación, resulta que mi mejor amiga, Arrate, que vive en Lanzarote, se casa, yo aún no la había ido a ver a Lanzarote porque ella es de Madrid, y llevaba como ya cinco años o así o cuatro en Lanzarote y no la había visto trabajando en el acuario y de repente se casa y yo en ese momento digo, pues voy para ir, voy a la boda, voy a la boda solo, ahí conozco a muchos amigos de Arrate, conozco a su marido que no lo conocía todavía, bueno, su futuro marido, Abraham, conozco a muchos de sus amigos, conozco a Bea que es una persona increíble y de la que puedes aprender cualquier cosa, cualquier día y en cualquier momento y, hostia, me enamoró perdidamente de Lanzarote y de sus amigos y de, hostia, estar por ahí y tal y en un momento una de las muchas veces que voy para Lanzarote a... bueno, me enamoró de hacer surf también, que no había hecho nunca, empiezo a hacer surf, hostia, muy mal, que lo hago como un patata, pero digo, hostia, qué pasada, famara, increíble, increíble, Lanzarote, hostia, es que tenéis que ir ahí siempre que podáis porque es una pasada y de repente en una de estas me empiezan a hablar de Lanzarote y del Ironman porque me ven corriendo por ahí y me dicen, hostia, tú tendrías que hacer esto un día y les digo, oye, no te pienses que alguna vez me gustaría hacerlo. Llega noviembre, llega diciembre, el fin de año lo paso ahí en La Graciosa donde luego he acabado haciendo una travesía nada, lo paso en La Graciosa con toda esta gente tan de puta madre, llega el mes de enero, llega el mes de febrero y llega el mes de marzo y en una de las visitas que yo más o menos una vez cada mes o cada mes y medio iba a parar a Lanzarote y hacía surf y veía a toda esta gente y me lo pasaba muy bien con ellos, veía a rate, hostia, que creo que es la vez en la vida que nos hemos visto más, pues resulta que en el mes de marzo una de las veces que voy ahí a intentar hacer surf con Bea hace tan buen tiempo que no hay ni viento ni nada que en Famara no podemos hacer y decimos, va, vamos a La Santa que es otro sitio donde incluso hay la ola bautizada como Ola La Santa, pero ahí es para gente más pro y como yo soy un patata no puedo hacer surf ahí y cuando estamos ahí Bea dice, oye, voy a enseñarte el Club La Santa que es los que organizan el Ironman de Lanzarote. Digo, venga, total, que nos vamos ahí, nos vamos al Club La Santa y cuando llego, flipo. Flipo quiere decir que se me caen los cojones al suelo. Me quedo completamente deslumbrado de ver un hotel que son unas grandes instalaciones y que dentro de ese hotel empiezo a ver gente de repente, todo el mundo joven o no tan joven, gente de entre 20, 30, 40, 50, 60 años, todo el mundo en pantalón corto, todo el mundo medio sudado, todo el mundo en bambas, un tío que va medio cojo porque y con la bolsa de hielo en la rodilla, otro que viene del gimnasio, etcétera. Y dije, tío, pero si este es tu sitio, un sitio donde vienes a pasar vacaciones pero de repente tienes un gimnasio de la hostia, una piscina olímpica, una pista de atletismo olímpica, bicicletas para que te alquilen, pista de tenis, de todo, de todo. Y dije, discoteca, discoteca, de todo. Restaurantes, una piscina luego para bañarte ahí que lo flipas. Y dije, esto es un bombazo. Y ahí, yo creo que en mes de marzo, cuando faltaban dos meses para el Ironman, dije, esto lo tienes que hacer. O sea, este Ironman lo tienes que hacer. Bueno, voy a recepción que estaba un tal Víctor, un tío muy majo de ahí de la Santa, espero no quitarme en el nombre, estoy casi seguro que es Víctor. Y digo, oye, mira, yo quiero hacer esto del Ironman, faltan dos meses, soy periodista, tengo un programa, hago etiquetas, hago visto lo visto, y tengo mis redes sociales y me gustaría hacer el Ironman y que me dieran permiso para que me invitaran a hacerlo porque quiero darle difusión y me gustaría sobre todo que me dieran permiso para ir ahí con la GoPro y enseñarlo. Bueno, me dicen, y me dicen, ah no, y me dicen, mira, esto tienes que hablar con Isa, Isabel Janssen. Y dije, vale, dame el mail, me dan el mail de Isa, le mando un mail contándole un rollazo de tres páginas que pensé, no me lo van a contestar. Pero yo vine a Barcelona ya diciendo, me va a decir que sí. Y es una de esas cosas que no sabes por qué, pero dije, Isa me dirá que sí, no la conocía de nada y tal. Y lo más obvio hubiera sido que me dijera que no porque le puse, Isa, no he nadado en la vida, no he ido en bici en la vida, sí que corro pero un poquito y dentro de dos meses quiero hacer un Ironman. No tengo bicicleta, no tengo neopreno, pero sé que dentro de dos meses podré hacer el Ironman. Llego a Barcelona un lunes y el lunes a mediodía en lugar de comer digo, me voy a correr porque me va a decir que sí. Me voy a correr y mientras estaba corriendo me suena el teléfono. Y me dice, hola soy Isa y digo, no me jodas, no me jodas que me vas a decir que sí. Y me dice, sí, me parece interesante y entonces ahí me cagué porque dije, mierda, ahora tienes que hacerlo. No tengo club, no tengo entrenamiento. Joder mierda y que ya llevo 15 minutos. En un próximo vídeo cómo, a partir de aquí, cómo lo hice con Weris the Limit para preparar el Ironman, luego cómo, en dos meses, con Carlos Turi con Weris the Limit. Cómo lo hice para preparar el Ultraman y luego, a partir de ahí, caballos de Alben y en otro próximo vídeo cómo lo hice para, o cómo lo voy a hacer para preparar el Ultraman que me espera en este 2014, mes de noviembre, justo dentro de un año y la planificación de toda la temporada con carreras muy locas, muy, muy, muy locas. Bueno, a mí me gustan mucho y bastante imposibles, pero con este tal de intentar conseguirlo, para dentro de un año estar a tope para hacer el Mundial de Ultraman en Hawái.